¡Muy buenas chavales! ¡Es Cranemelo y estamos en Rainbow Six Siege! Y tenemos tráiler y fecha del nuevo evento llamado Rengoku Un evento que tendremos a partir de mañana, el día 26 de abril hasta el 17 de mayo Estará disponible durante 3 semanas Vamos a ver ahora el tráiler, no preocuparse Bueno, tenemos justo esto por aquí, ¿vale? Bueno, se va a llamar un evento Rengoku Le he metido aquí al link este y justamente vamos a ver justamente el tráiler Así que vamos a disfrutar un poquito de este bonito tráiler Así que ¡vamos a lío! A ver amigos, a ver de qué va el evento Más o menos ya sé de qué va porque se filtró hace pues un mes y pico, dos meses Tres meses, cuatro meses, hace bastante tiempo, de verdad Pero bueno Mira que chulo, ¿eh? Es el mapita de rascacielos Bueno, y después estaremos en directo en mi canal de Twitch Caramelo barra baja ninja, ¿vale? Caramelo barra baja ninja Vale, del 26 al 17 Mira que chulo, ¿eh? Está muy chulo el... Toma, buba, 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 buba Toma, buba, 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 buba Toma con los Kunais, tú Buf Toma, esa bomba Qué guapa, están muy guapas aquí Obviamente temática japonesa, temática asiática Mola Cantidad, perro Vale, un pequeño resumen Hay diferentes Kunais Explosivos, venenosos, de fuego Hay unos cuantos Una colección disponible Costará un riñón y medio Y mañana los abriremos Claro que sí Rengoku Qué guapo, ¿eh? Está tremendo Vale, pues gente Esto dicho por aquí No sé si va a decir algo más por aquí No, exactamente nada más Vale, pues Vamos a ver una cosita Porque justamente dice leer más Vamos a darle a leer más Que ha dado antes y ha tratado un gub y medio La verdad, no sé si se podrá leer más Vale, está un poco bugueado Ahora sí que deja, perfecto Vale, vamos a darle a... Mira, no puedo traducir la página, tío Porque ahora mismo estoy en... Opera GX Y me deja traducirlo Pero bueno En una eterna batalla Antes de que el sol Bla, bla, bla Y la tormenta Empiece a ir Mira que chulo Mira, qué guapo ¿Qué personajes son, gente? Este es maestro Puede ser Fuce Montaña No sé quiénes son, ¿eh? Osa, Ivana Puede ser No lo sé Hay algunos que no sé quiénes son, ¿eh? A ver, a ver si lo pone por aquí Vale, bandit Estás listo para bla, bla, bla Capkan Mira, están aquí, mira Bandit Maestro Capkan Thunderbird Rook Twitch Capitao Sofía Osa Fuce Sí, pues son estos de aquí Mira que chulo Qué guay, ¿eh, gente? Tengo todo esto por aquí Por cierto, bueno Esto vamos a hacer una cosita Ya que estoy por aquí La verdad, vamos a poner aquí un poquito Ah, claro Es que no tengo esa, la buena Ya que no tengo esto Vamos a hacer por aquí tal cual, ¿vale? Ya que lo que no me funciona es el Twitter Ahora sí que lo vemos perfectamente ¿Vale? Eso por aquí Ahí lo tenemos Vale, vamos a ponerlo tranquilamente Vale, esto ya sí que lo puedo traducir, ¿verdad? Es que tengo problemas con el Twitter En mi PC como tal Y bueno, pues eso Esta temporada Remus 6 presenta un evento Supervisado por la propia luna Una batalla eterna Entre la diosa del sol Y el dios de la tormenta Continúa Piden a sus seguidores mortales Que capturen las llamas sagradas del altar Imbuidos de espíritus antiguos Y armados con poderosos kunais Los operadores han asumido Los roles de los devotos Y los poseídos Entiendo, ¿no? Ahora es una carrera frenética Para encontrar las llamas A ver, ¿lo traduce por algo en especial? No, no lo traduce sin más, ¿verdad? No lo traduce Capturar los altares Y ganar el favor de los dioses Para obtener la libertad Únete a esta batalla celestial Y escapa de las cadenas del purgatorio Bienvenido a Rengoku Los guerreros Durante esta batalla en las nubes Los operadores se despojan De sus roles normales de atacante y defensor Así como de sus identidades Y se dedicaron por completo A su patrón divino temporal En busca de las llamas sagradas Por un lado tenemos A los devotos Compitiendo por la victoria del sol Fuze se llama Umura Y se está calentando para el enfriamiento Campitao como Masurao Se desliza en posición para atacar Sofía ardiental Ante la oportunidad de empezar Ahora conocida como Kakerou Twitch prepara una buena cosecha En esta batalla Bajo la apariencia de Kagari Bi Kagari Bi Osa, ahora llamada Kazumi Explora el área para llenar el camino En oposición Tenemos a los poseídos Poseses Entiendo que es esto No lo sé, si no es esta Me lo comenté, gente Esta traducción Trabajando para el triunfo De la tormenta Bandi se prepara para sorprender a los enemigos En su camino Como el poderoso Ikazuchi Maestro hace guardia Como Mononofu Mononofu Vaya nombre Evitando la intrusión Capkan Merodea por la zona lista para saltar Ahora llamado Hagane Thunderbird Que lleva el nombre de Taoyame Se precipita como Un vendaval Rook espera su momento Para no utilizar las amenazas Como Tachikaze Mira el torneo Rengoku tiene lugar En un templo misterioso Con un nuevo Modo de juego De tipo control Con el respawn El partido comienza Con tres altares activos En siete ubicaciones Cada dos minutos Los tres altares activos Cambiarán de ubicación Y deberán ser capturados nuevamente Permanecer en la sala del altar Las capturará Para que tu equipo Comience a acumular favor Es decir Es como si fuera Un dominio ¿No gente? Más o menos Diría que es del mismo estilo Si Como en cada uno Un dominio Vaya Los altares pueden ser capturados Por el equipo contrario Si permanecen en la sala Sin oposición Esto detiene la obtención De favor para su equipo Y en cambio Comienza a otorgar favor Al equipo contrario Es decir Pues eso es un dominio Prácticamente Un capturar Si no Un dominio Sí Ambos equipos Están equipados Con escopetas Como arma principal Durante este evento Así que ten cuidado En las esquinas Los cuchillos arrojadizos Especiales Conocidos como kunais También se pueden configurar Como armas secundarias Cada kunai Al impactar Genera un efecto específico Dependiendo del operador Fuego Veneno Aturdimiento O retroceso Que no tienen fuego amigo Tenga cuidado Ya que los kunais Utilizados como armas principales Van destruir paredes Y matar a los oponentes Con un golpe de terteros Bof El equipo que alcance Primero el número De requerido de puntos O tiene la mayor cantidad De puntos Cuando se acabe la partida Bueno Se acabe el tiempo Gana la partida La colección Este evento Trae consigo La colección Rengoku Que contiene uniformes Accesiones de cabeza Me voy a comprar entera Pero es que encima Me flipa La verdad Siempre me las compro y tal Pero me flipa esta Mira De hecho te dice el precio Los paquetes de la colección Rengoku Se pueden obtener Completando los desafíos De eventos especiales O comprándolos Por 300 créditos Cada uno ¿Cuántos son? Nos ha puesto ¿Verdad? Los paquetes individuales También se pueden comprar Directamente por 1680 créditos Cada uno Ah Puedes comprar A ver Los paquetes individuales Ah Vale No O sea Que te puedes comprar Créditos R6 Vale 300 créditos R6 O 12500 De nombre Vale A ver El de Twitch me mola El de Ivana también Que creo que es Ivana Este está guapo No sé qué coña es Pero está muy guapo Sí Me gusta Me gusta Artículos recomendados A ver De zonas Vale Pues ya está Hemos visto Pasa que no están todos Porque son un total de 10 5 defensores 5 atacantes Que no es así Pero bueno Hemos visto justamente Para aquí arriba En fin gente Vamos a dejar por aquí Este videito ¿Qué os parece? O de momento ¿Qué opináis de este evento? La verdad De momento parece Tiene muy buena pinta La verdad Además la temática me encanta Mirad esta king Que se vislumbra por aquí Justamente a la izquierda Parece chula De estos 5 Creo que el mejor Para mi gusto es este No sé muy bien por qué Pero me mola mucho Así esta No sé Este casco Este está guay Pero no sé Esa boca de Sparrow No me gusta Este Que osa No me transmite nada De nada Twitch sí que me gusta Y buena también O sea no sé No sé No sé Será que no me gusta La gente con el pelo corto O el pelo rubio No sé No me gusta La pose La verdad Siempre con los demás Sí Aunque tenga aquí unas coletinas O lo que sea que tenga Gente Pues nada Lo dejamos ¿Vale? Hemos visto por aquí Este trailercito Mira que tenemos a todos O a algunos de ellos Me lo he dicho Ustedes van a saber cuáles bandits Pero no está bandit ¿Verdad? Puede ser este bandit No lo sé No lo sé Pero bueno Nos vemos mañana Con más y mejor Por cierto Mañana no sé a qué hora Será esto Porque no han dicho la hora Pero estaremos en directo A partir de cuando empiece Vale Sí Lo he dicho Nos veremos mañana Con más y mejor Denle un buen like Disfruten de la vida Y sean felices Por supuesto Adiós mi gente Nos vemos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo